¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecida noche Venezuela, feliz noche para todos los que están mirando el video en este momento, sí y como todos los días quiero hacerte una cordial invitación a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones ¿Para qué? Sencillamente para que YouTube te notifique cada vez que nuestro canal publique un video Bueno, el día de ayer estuvimos dejándole la información para el día de hoy en el video anterior y en la información se les indicó para la gananjita el 3 el mono y también se le estuvo indicando el 36 la culebra para los autoactivos se le estuvo indicando el 7 el perico ¿Y qué pasó? Para los autoactivos repitió el perico dos veces señores, dos veces por eso a mi afiliado VIP les dejo la misma información para que vuelvan a repetirla ¿Y qué pasa? Que se puede acertar señores, clarito, por acá también se le deja la información a usted ¿Sí? La culebra también estuvo repitiendo dos veces ¿Y qué les dije ayer? Les dije en el video anterior que la culebra podría estar decidiendo para el día de hoy que estaba caliente a punto de salir y el otro que estaba desaparecido el 3 el mono ¿Y qué sucedió? Que acá, por acá se les brindó la información y estuvo saliendo el 3 el mono y el 36 la culebra ¿Qué mantequilla vale? Por acá brindándole la información ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar de una vez como de costumbre con los resultados de la granjita A las 9 de la mañana el 30 el caimán A las 10 el 6 la rana A las 11 el que se le indicó por acá El 13 el mono A las 12 el 24 la iguana A la 1 el 29 el elefante A las 2 el 10 el tigre A las 3 el 16 el oso A las 4 el 8 el ratón A las 5 el 36 la culebra Y a las 6 el 36 la culebra A las 7 el 5 el león Y anote de una vez la información señores Sí, anote de una vez la información para el día de mañana 8 del 7 del 2023 Repito, 8 del 7 del 2023 De una vez lápiz y papel Cada vez que vaya a ver estos videos señores Usted tiene su cuadernito y tiene su lapicito o su bolígrafo Para que note la información que se le brinda por acá En tu canal, dato activo Bueno, de una vez para la granjita El 17 el pavo El 0 el delfín El 35 la jirafa El 11 el gato Y el 14 la paloma Para mañana todo el día la granjita Señores, repito 17 pavo 0 delfín 35 jirafa 11 gato Y 14 paloma Para mañana todo el día la granjita Recuerden, recuerden señores Sí, anímense Tenemos afiliación VIP A través del número telefónico 0412 550 1733 Repito 0412 550 1733 Usted me envió un mensajito por ahí via WhatsApp Quiero afiliarme Y estar enviándole los planes para la afiliación Totalmente accesible, señores Y de una vez ahora Vámonos con los resultados del autoactivo Y dejándole la información Como siempre lo hacemos por acá Así A las 9 de la mañana salió El 3 el 100 pies A las 10 el 3 el mono A las 11 el 22 el camello A las 12 el 23 la cebra A la 1 el 7 el perico A las 2 el 7 el perico nuevamente A las 3 el 33 el pescado A las 4 el 2 el toro A las 5 el 27 el perro A las 6 el 19 el chivo Y a las 7 el 8 el ratón Y anote de una vez la información para mañana 8 del 7 del 2023 para el autoactivo todo el día El 17 el pavo También vamos a quedarnos con el pavo por acá, señores Sí, el pavo El 35 la jirafa El 14 la paloma El 00 la ballena Y el 34 el venado Repito, sí, oído 17 pavo 35 jirafa 14 palomas 00 ballena Y 34 venado Para mañana todo el día Loto activo, señores Y de verdad Ahí, quédate ahí No quites el video todavía Quiero agradecerte a ti De verdad por tu like Y por tu suscripción De verdad Si viste el video hasta acá Te invito a darle like al video O sí, a suscribirte si no te has suscrito Señores, de verdad Y agradecido con ustedes Por acá seguimos trayéndole la información Diariamente Y sin más nada que decirte Que tengas una feliz Y bendecida noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!